DRAGONES AMERICANOS ¿Sí, señor? Caminemos, ¿sí? Bien. ¿Tony? Sí. Tony, Mike dice que hizo negocios contigo, que eres bueno. Me defiendo. Sí. Oye, Luca, entiende que eso no se puede. ¿Qué prefieres? Dime. Quiero trabajar. Me lo imaginé. Quiero que te encargues de este caso. Homicidio en el pequeño Tokio ocurrió anoche. Eso fue muy desagradable. Nasayuki Noda, el hombre número tres en el Yakuza local, parece que tuvieron tiempo de limpiar el lugar antes de nuestra llegada. Debieron retirar cualquier evidencia valiosa. Edward va ya en este momento. Ve con él. Tony, el inspector Kim de la policía de Seúl. Está aquí para ayudarte con el homicidio en el pequeño Tokio. ¿Y quién lo invitó a la fiesta? Él dispone de datos sobre el caso que podrían servirte. Ha sido muy amable al venir hasta aquí desde Corea. Actuará como observador y te dará información. Ah, un observador. Significa que arruinará el caso. Se irá a casa y habrá logrado que hagamos el ridículo. Estás ante un compañero oficial que ha viajado desde muy lejos para venir a ayudarte. El crimen debes resolverlo cuanto antes. Inspector Kim, gracias. Y hágame saber si el detective Luca no coopera como debe ser. Oh, diablos. Hola. Fue asesinado a sangre fría en el pequeño Tokio. ¿Quiere el archivo? Vaya. Trabajaré con Charlie Chan. Charlie Chan es chino. Yo soy coreano. Si usted quiere insultarme, trate de hacerlo bien. En Corea, mi puesto es superior. He venido aquí porque usted pidió ayuda a través de Internet a Corea. Ah, pues ya disponemos de una fuerza policiaca propia. Y hacemos este tipo de cosas todo el tiempo. ¿No podría enviarnos un fax? No. Yo vine a detener a un asesino.